En una actividad realizada este lunes en Quepos, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro, rector de Turismo, Gustavo Segura, firmaron la Ley de Impulso a las Marinas Turísticas y el Desarrollo Costero, Ley número 9977. Actualmente, Costa Rica permite el ingreso de turistas vía marítima en yates y veleros por las marinas, como la Golfito. Este tipo de marina genera un importante número de empleos indirectos asociados a servicios de las embarcaciones y comercio turístico. Además, apoyan económicamente las actividades y necesidades de las comunidades y sus municipios. Con una propuesta innovadora, la legislación moderniza las condiciones en que operan las marinas y amplía los alcances de la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, fortaleciendo así a Costa Rica como un destino internacional ideal de turismo náutico. La ley autoriza a las embarcaciones con bandera extranjera y a su tripulación a realizar actividades lucrativas relacionadas con el transporte acuático, también la recreación y el turismo dentro de las aguas del territorio nacional, permitiendo la contratación de capitanes y marineros nacionales para llevar a cabo estas prácticas. También posibilita a los concesionarios de las marinas y a sus empresas subsidiarias a otorgar en garantía la concesión para así acceder a financiamiento. Las acciones decididas de apoyo al sector turismo. Esta ley se enmarca en ese esfuerzo y se puso como agenda prioritaria porque vemos la gran oportunidad de atraer a más personas a nuestro país para que puedan disfrutar de todo el conglomerado de marinas en la zona pacífica. Y ahí lo más importante para Costa Rica se llama empleo, encadenamiento y empleo. El empleo que surge para las tripulaciones, los capitanes y marineros, el empleo que surge para los tour operadores, la logística, los transportes, el empleo que surge para los restaurantes, los comercios, la venta de artesanía, de recuerdos, el empleo que surge por la visitación a parques nacionales. Una ley para dinamizar toda la actividad de turismo náutico a través de las marinas en Costa Rica. Es una ley que le brinda condiciones idóneas para recibir yates de largo calado, yates de más de 80 pies, de una manera más estable, les permite hacer charteo y permanencia en Costa Rica por más tiempo, y eso tiene un efecto reactivador sobre las economías costeras donde están presentes las marinas en Costa Rica. Es una fecha para celebrar, una fecha muy importante. La reforma a la ley de marinas y atracaderos junto con la destreza del sector turismo del país y las marinas de talla mundial de la costa pacífica, convierten a Costa Rica en el nuevo destino ideal para el alquiler de barcos de lujo. Están abriendo todo un mundo de opciones a turistas de otra categoría. Costa Rica compite con destinos de altísima calidad en Europa y en el Caribe por atraer turismo náutico. Con esta nueva legislación se podrá posicionar al país como una mejor opción.